La saeta el canta al Cristo de los Titanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar El cantar del pueblo indagún De todas las primaderas andas pidiendo escaleras Para subir a la cruz, cantar de la tierra mía Que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mejores No eres tú mi cantar, no puedo cantar Ni quiero a este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar, no puedo cantar Ni quiero a este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar, no puedo cantar Ni quiero a este Jesús del madero Pero sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar O no eres tú mi cantar, no puedo cantar Ni quiero a este Jesús del madero No eres tú mi cantar, no puedo cantar Ni quiero a este Jesús del madero Ni quiero a este Jesús del madero Ni quiero a este Jesús del madero Liado Ni quiero a este Jesús del madero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!